¿Qué pasa mi gente latina? Viene la demencia, cizaña y fricción Mi nombre es Barulaco y hoy te voy a hablar de dos marcas Una comparativa entre lo que es Sparky y lo que es Tarmac Dos marcas premium que tienen una cantidad de detalles que te van a dejar loquísimo Paso una buena comparativa, tenemos que utilizar dos autos iguales Para eso vamos a utilizar este Nissan GTR Nismo GT3 Patrocinado por la marca Motul Es que no veo ni gracia si vamos a venir que hace un video Y que comparando dos marcas y los carros son diferentes Vamos a hacer la tarea bien Este video nunca va a ser para decir que una marca es mejor que la otra Ya que al final ambas marcas tienen diferencia en precio Así que no puedo ofrecer lo mismo Vamos con este video que va a estar realmente alucinante Donde vamos a ver detalles que ni te imaginabas que tenían estas marcas La calidad de detalles en Sparky y Tarmac son brutales Ambas marcas se esmeran por ponerle detalle a sus piezas En ambas marcas se ve que le metieron detalle a lo que es el capó Traen su refrigeración, sus hendiduras muy bien detalladas Eso se aprecia mucho En el tema de tampos ambas marcas también hacen excelente trabajo Pero hay que ser muy honestos Los de Tarmac son más detallados y más vistosos Hicieron una réplica exacta de lo que es el spoiler Para consideración personal El alerón de Tarmac está mucho mejor que el de Sparky Otro detalle que podemos ver en estos autos es las lámparas Y en las piezas de Sparky Tanto las lámparas traseras como las delanteras son pintadas Mientras que Tarmac hizo mejor la tarea Y los puso de cristal dándole un mayor realismo El detalle y los rines de Sparky son brutales Me fascinan Pero cuando vamos a ver los de Tarmac Se pasaron, las llantas traen los tampos, sus logos Aparte de eso podemos apreciar lo que es la pisada Lo que es el freno de disco Tarmac como que le está dando cascote a Sparky La verdad que ambos rines están bonitos Pero definitivamente que los de Tarmac vienen mucho mucho más detallados Cuando vamos a ver los estribos de Sparky Los mismos están súper detallados Muy bien hechos Pero adivina No pusieron las mallas de la entrada de aire Y ese detallito le falta Cuando vamos a ver la pieza de Tarmac Estos manes le pusieron la malla Todo el detalle Una belleza Quiero recordarte que este video no es para criticar a nadie Es un video muy objetivo de cada marca Al final aquí estamos para aprender Que nadie se moleste Ambos carros son el mismo Traen diferentes tampos en la puerta Por ejemplo Sparky trae gran turismo Esto se debe a que este participó en las 24 horas SPA del 2018 Mientras que el de Tarmac te trae un tampo diferente a la puerta Y el de GT Sport ¿A qué se debe? Eso es porque este auto participó en la Blackpain GT Series Endurance Cup de 2018 Lo que era la pretemporada Bueno este carro fue el que se utilizó en ese momento Hay más detalles que puedes ver en este carro Por ejemplo Tarmac trae mucho más detallada su ventana Podemos decir que traen unos retrovisores muy muy bien hechos Es una cosa que se aprecia mucho en el coleccionismo Me vas a decir que a ti no te gusta cuando los carros traen retrovisores Definitivamente que Sparky es una marca impresionante Me fascina lo que te ofrecen por el precio Porque está alrededor de 12 dólares es lo máximo Nadie te ofrece más detalles por esta cantidad de plata Además cuentan con un sistema de liberación que es impresionante Ojalá todos copiaran esto Simplemente con darle vuelta en la base Podemos liberar el auto de forma sencilla Nadie tiene un sistema tan impresionante como el de Sparky Mientras que con Tarmac tienes que utilizar un destornillador Para poder sacar la pieza Un poco más complicada la liberación de este auto Si nos vamos al tema de precios Que es una cosa que nos importa muchísimo Sparky es mucho más económico que los que es Tarmac Este carro de Tarmac te cuesta alrededor de 24 dólares Mientras que este Sparky solamente te cuesta entre 12 a 13 dólares Y te trae una cantidad de detalles impresionante Al final mi conclusión es muy realista Ambas marcas están a otro nivel Vale mucho la pena tenerlas en tu colección Tengo varios Sparky en mi colección y varios Tarmac Porque me gusta el nivel de detalle que hay en estas piezas Y como siempre te digo Existe una vida después de Hot Wheels Y lo puedes apreciar en estas piezas Que solamente por 12 dólares te puede llevar algo de este nivel Uff, ¿qué te puedo decir? Talles impresionantes como lo que es su liberación Aunque me deja un poquito triste lo que es el empaque en ese blister Si le metieran su presentación de otros países que vienen a acrílico y todo lo demás La votarían Lástima que para América solamente la mandan en versión blister Cuando nos vamos a Tarmac la presentación es alucinante Esta es su caja acrílica Su fondo como si fuera de carrera Súper bien embalado con todos sus detalles Simulando una carretera La verdad que a cualquiera vuelve loco Tarmac Si tuviera yo que escoger Me iría definitivamente por Tarmac Cuando tú ves los interiores Lo detallado que vienen Ya que tú ves el Sparky Y el Sparky viene el interior totalmente en negro Mientras el Tarmac viene en color plateado Dándole total realismo a esta pieza El interior, todo lo demás Son tremendas piezas Pero al final si me alcanza el varo ¡Oh, pregón de allá de México! Si me alcanza el varo Le meto al Tarmac, brother Igual los dos valen la pena Déjame en los comentarios ¿Cuál te gustó más a ti? ¿Por cuál te irías? ¿Cuál coleccionas tú? Si este video te aportó algo de conocimiento Por favor, agradecenos siguiéndonos Es lo único que te pedimos Mira que ni siquiera cobramos por eso Me despido Y nos vemos en un próximo video Se les quiere de gratis Su amigo Arulaco ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.